¿Viste el karma? Ah, sí Bienvenidos a Sitka Esta es la primera vez que vengo de este lugar No sé exactamente qué hacer Así que el día de hoy empezamos con el puerto Así que espero que les guste porque a pesar de todo que es la temporada en Alaska, vamos a mostrarles todo lo que se pueda de esta pequeña ciudad donde se pueden ver las ballenas sin embargo, pues no esperemos poderlas ver acá en el video pero si me regalan una excursión, una excursión a ver ballenas creo que la vamos a tomar para que ustedes puedan verlas Esta se parece mucho o un poco al puerto de Corinto allá en Nicaragua para que todos ustedes vayan más o menos viendo la similitud, sin embargo, obviamente no hay nieve así que no vengan con sus cosas Igualito, sí pues tiene su similitud yo que pasé por el puerto de Corinto y bueno este es donde voy a buscar algo de almorzar está un día súper lindo y un sol arriba, gracias a Dios Sitka y pueden ver ahí Sitka Sound Cruise Terminal Sitka, Alaska creo que hay que disfrutar este día ok, tenemos Free Shadow pero hay una gran línea y eso que es apenas un barco dicen que aquí vienen como tres barcos bueno, pero vamos al centro de Sitka a buscar que comer y a mostrarle un poco de cómo es este lugar a seguir esperando porque ya no hay buses nos toca esperar otro poquito más allá está el barco bienvenidos nuevamente a Sitka para todos ustedes mis amigos que visitan mi canal por primera vez muchas gracias me gustaría que dejaran su comentario y se suscribieran al canal no, no last el window donde la mejor lugar que tal o esta que tal 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 esta islita se parece a la que está en Nicaragua en Corinto algo así se mira cuando entras a Corinto se mira así yo no sé ustedes pero yo creo que sí porque yo ya estuve en Corinto antes y cuando entraba el barco pequeño pues se miraba de esta manera no sé, no sé, no sé no sé La iglesia de los nazarenos, una iglesia diferente. Los bomberos. Bienvenidos al downtown o al centro o a la parte comercial de Sitka. Mira que esta bonito, este lugar esta muy bonito. La verdad es que me esta gustando mucho Sitka. Es una ciudad nada que ver con Juno. Que vos sabes que tiene muchas tiendas de bollería, cosas asi. Mira que bonito esto. Esta perfecto ese panorama para una foto vea. Ya estamos cerca de lo que es el downtown. Ya me voy a dirigir a ver que hacer como les dije antes. El sol esta rico. A extrañar al sol. Y hace frio. Esta ciudad esta buena, buenisima. La verdad es que me parece muy acogedora. Muy bonita. Llena de cosas interesantes que ver y la verdad es que me gusta. Ando buscando a los compañeros de trabajo con los que ando. Se me perdieron por andar grabando. Ahí los voy a encontrar. Solo que no se a donde dirigirme. Los vean acá. Se me perdieron. Se me perdieron. Conociendo el pequeño pueblito de Sitka. Sigo perdido, no encuentro a esta gente. Solo di la vuelta con la cámara como ustedes vieron y se me perdieron. Pero vi un mapita que decía que aquí a un minuto estaba lo de la comida. Así que vamos a ver. Si entraron por acá. Pero es que ellos ni siquiera dijeron. Nos quedamos como tres afuera. Así que vamos a ver donde nos ubicamos por este lado. Pues. No se. Porque. Ahí les escuché decir que donde estaba un. Un. Como se llaman amigos. Un. Subway. Por ahí. Así que voy a. Ver ahí más o más. Ah. Listo. Por acá. Mira. Ya encontré el Subway. A la par del Subway está la comida china. Ya lo vi. Oso. Me diste sin sentir. only me tengoосes. y el turismoosa. Y la solitoosa. Y la schoolsosa. Un, en sí mismo. Un, en sí mismo. No es mas. Esta es la catedral en Sitka llamada St. Michael, como pueden leer ahí, siempre va a estar abierta de las 12 de mediodía hasta las 2 pm. Es una catedral con muchas cosas que son muy de Zipka. Que han tenido, que se yo, santos. Este es muy muy pintoresco. Quiero que vean también una pintura que me da un poquito de miedo, parece un dios exorcitado. No me gusta. Está medio escalofrío. Es muy raro todo esto. Para mí, claro, en mi vida he estado en una iglesia católica. Me disculpan, no quiero ser grosero. Simplemente no he estado. Esas pinturas que vieron anteriormente, después no me gustó. En este lugar de Sitka, es muy concurrida. Ustedes pueden ver muchas pinturas a lo largo con una música de fondo. Mucha gente viene a visitar este lugar. Yo creo que ustedes lo miren de la manera en que lo miro. Yo estoy tratando de no hablar muy alto para que no faltara el respeto. Pero quiero mostrarles todo. O sea, los que ven acá, ven pasar gente, ven todo lo que estoy mostrándoles. Libros, cosas antiguas. Es como una vuelta al pasado. Todas esas reliquias que se ven acá. Todas esas reliquias que se ven acá. Alejo un poco. Ok. No, no, no. No. No, no. Bueno, esa era el tour acá dentro de la Basilica de San, o la Catedral de San Michael, acá. Ahora vamos para otro lado, a seguirle mostrando a la ciudad que hoy amaneció lloviendo, está bien, no está muy helado, simplemente la lluvia, es bastante bonito acá, Rosen Christmas Tour, está muy bonito, deberíamos de ir a ver eso. Acá muy probablemente se van a encontrar estas cosas de antes, que yo conocí cuando era pequeño, estas muñequitas, que las abres y sacas más muñequitas dentro, pero no sé, sí, estas son las mismas, aquí hay otras muñequitas adentro de esas. Esta es una tienda navideña rusa, que aún como ustedes conocen, pues Alaska pertenecía antes a Rusia, pues tratan de mantener lo que era antes de Rusia, pues lo tratan de mantener para pues creerse ellos que siguen siendo parte, ¿no? De la cultura que les dejaron los rusos. Las tradiciones, todo lo que ellos conocen y hacen, lo encuentran acá. Yo me acuerdo de esto, antes vendíamos de esto en el barco que estaba antes, de la Royal, pero hoy me entrené así a Sitka, decía algo más. Antes de irme de acá, tengo que comprar otro magnet que diga Sitka, Alaska. Mira, aún fabrican este tipo de cosas, esto es para poner los vasitos encima para no mojar la mesa o algo así, porque sabe poner algo helado. Mira qué bonito esto. Mira, mira, mira. Entonces, mi hermano, pues acá las dejo, mis puffys, mis amigos marineros. Esta ya es la parte final del video. Espero que les haya gustado, ya saben que si es así, pues dejan su like, sus comentarios, se suscriben al canal. Esa casa es bonita. Tal vez en otra ocasión suba el resto de Sitka, porque es bastante largo. Quiero ir a una reserva donde hay osos, pero al tiempo es el que está muy corto y difícil, pero vamos a hacer todo lo posible. Pero por el momento le agradezco mucho que hayan visto el video. Me dejen su manito, su dedito arriba. Se suscriban al canal y hasta la próxima, mis amigos marineros y puffys. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.